¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué hay en la mesa? ¡Hala, pero no me tires las cosas! ¿Quieres la caja de patas box? Vale, vale. Vale, vale, mira, vale. Se vuelven locos. Vale, vale. Puedo ver lo que hay. Mira, dale, dale. Mira, ¿qué tienes ahí? La música más importante en español. 51 años siendo... Estamos acá en el patacón pisado y solo puedo hablar colombiano. Me encanta el acento colombiano. Me encanta. Empieza en la ciudad. Gracias. Gracias.